Pero qué manera de recibir invitados, Gui, se creyó que era en serio, pobre, tiene hambre, dijo, vine sin comer, chicos, ¿me dan algo? Los calzones se los llevaron. Pobre Martín Lipa que decía, la hamburguesa es posta, comela si querés, Silvina Bosco, bienvenidos a los... Ah, sos un niño. A ver, cosita, soy espíritu lúdico que surge nuevamente. Tenés que estar como ahí animando permanentemente en casa, ¿no? Es un temita, ¿cuánto tienes ya? Va a cumplir nueve. ¿Da para actrices? Y le gusta bastante, che. Sí. Lo decís como... Yo arranqué muy chico, ¿viste? Y entonces digo, me hubiese gustado haber empezado un poco más grande, porque ya me siento viejo, tengo 30 años. Pero no, yo me levanto y me voy. Claro, no, no. No vamos, Silvina, no. No, no, bueno, bueno, tiene que ver con los años de profesión, no con otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, espera un poco, a ver qué te gusta, probá varias cosas. Sí, pero ahí aparecen otras cosas. ¿No me pasa que como ven en el mundo ese de juego? Claro, y ven lo que uno disfruta, además. Y no hay nada más valioso, me parece que un hijo viendo que el padre-madre disfruta de su profesión. Es contagioso, vos sabés que sí, ¿eh? Si te criás viendo eso, en definitiva, después lo sacás. Sí, y además los camarines pasan cosas tan divertidas siempre, ¿viste? Hay como una adrenalina tan... No la llevas y ella está ahí. Y mucho, mucho, claro. Ah, bueno. Madre Coraje ha visitado los camarines, ¿no? Del teatro, ahí en el teatro, Regina. Regina, sí, estamos muy contentos. Ayer se hizo un restreno, habíamos estrenado en el Regio, fue agotado total, así que a pedido de público volvimos, y bueno, y está Martín con nosotros, que para nosotros es un placer esta nueva temporada. Que se incorpora Martín, ¿eh? Sí, estamos muy contentos, la verdad que ayer estrenó maravilloso, junto con Moro Angueleri, también que está, ahora después voy a pasar a decir todo el elenco, pero... Y ayer Claudia la apacó. Claudia la apacó. Se pone la vara muy alta. No, sí, pone la vara muy alta. Altísima, los pies precisos, este, y no, no, porque bueno, claro, tiene mucha, mucha... Mucho camino recorrido, imagina, bueno, Silvina también, escuchame, pero Martín, igual vos decías, arranqué de muy chiquito, imagino que de todos modos los nervios ante un estreno semejante, con una obra que encima ya se venía haciendo... No, pero además, lo que decíamos con Moro el otro día es la velocidad en la que va la obra, viste que José tiene esto de que cualquier texto o cualquier material que agarra lo vuelve entretenido, ¿no? Y en ese sentido el ritmo de esta obra es un factor también importante. meterse ahí, viste, cuando uno todavía está tanteando, viendo todo el sistema, no te podés colgar un minuto, había que estar absolutamente atento. Concentración absoluta, meditaste antes de salir, fue como todo un proceso. Y por eso recién pedí maquillaje, un poquito para tapar las ojeras del estrés de esta... Bueno, la fusión salió preciosa. Sí, salió bien. ¿Podés decir que la verdad que estuvo mal? No, 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 preciosa realmente. Lo que dice José María Muscari, que es el director, realmente ha hecho un trabajo impresionante en esta también como adaptación que hizo de esta Madre Coraje para esta nueva sala, que para mí la sala le va a anillo al dedo, cuando decís, ay, esta es la sala justa para esta obra. Y la verdad que, bueno, ha sido un éxito y yo pienso que se va a convertir en un éxito nuevamente. Son siete semanas. Y celebro también, porque hoy hemos recibido un montón de actores que están haciendo teatro en Buenos Aires, digo, celebro que haya tantos espectáculos y buenos y de calidad para ver, y que la gente va, y de hecho, bueno, nada, más allá de la crisis, de lo que digan, va, compra la entrada, se siente y quiere ver un buen espectáculo que ustedes ofrecen. Mira, el que llena tiene precios accesibles, además, porque se tienen precios de 300 pesos, que la verdad que en este momento de crisis es bueno decirlo, porque la gente por ahí cree que va a gastar mucho más, y la verdad que ve un espectáculo de calidad, entretenido, con un texto maravilloso, actual, donde hay unas actuaciones, donde está Claudia, que perderse a Claudia la pecó, pecado mortal, y después donde, bueno, es el acceso a un clásico por un precio, la verdad, que módico para lo que estamos viviendo, hay que decirlo porque, viste, en este momento la gente le tiene miedo a la cosa correcta. La entrega de los actores, viste, porque vernos en el escenario, y vos decís, bueno, no se sube, no, no, hay un trabajo previo, bueno, más allá de los ensayos, digo, también, llegan, ¿cuánto tiempo antes al teatro para poder hacer función? Hay una hora y media, dos, pasar, bla, 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 raro, 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 raro. Nosotros somos muchos del Rar de Rirrorú, con Martín. Ahí afloja todo el Rar de Rirrorú. Sí, a mí me afloja el Rar de Rirrorú. Rar de Rirrorú. Ah, lo voy a implementar, porque nosotros cuando tenemos que salir, también cuesta. No, no, además, al ser una obra de texto, ¿viste? Y eso también, no tenerle miedo al clásico, ¿no? Porque, bueno, hay una relación, hay un pensamiento en relación al clásico hoy, ¿no? Y eso, en ese sentido, José, es muy inteligente. No tenerle miedo, pero al ser una obra de texto, uno no puede, ¿viste? A veces en la tele o en otras cosas, uno zanatea un poco más. Zapás, improvisás. Acá, a rajatabla. A rajatabla. Estudiar el texto, acostó, aprenderlo. Pasa que, a la vez, Brecht, ¿viste? Es muy didáctico. De hecho, didáctico es una palabra. Distanciamiento y didáctico son dos palabras que se le atribuyen mucho al teatro de Brecht. Entonces, al ser como la historia volcada al público, es muy... tiene un punto de como contar un cuento, ¿viste? Claro. En algún punto. Hay algo que... Fluye, va algo. Fluye. Se vuelve más fácil, más, ¿no? Como... Es importante que el público entienda de qué se está hablando. Y es interesante, además, de lo que se está hablando, ¿no? Porque habla de muchas cuestiones, de la guerra, del negocio que se vuelve la guerra, de la dignidad, de cómo se pierde la moral, de cómo la subsistencia a veces va mucho más allá de cualquier tipo de ética y de moral, y cuando uno tiene que sobrevivir se pierden otros valores que uno quisiera conservar, pero inevitablemente se van cuando el entorno es bélico. Bueno, como un montón de cuestiones así, súper interesantes, que hoy, además, son actuales. Te veo hablando con mucha pasión. Quiero decir que a Martín lo admiro desde Resistiré. O sea, cuando arrancaste, incluso antes, bueno, ya de chiquitito lo que decías, pero qué buen actor que sos. Y vos, Silvina, lo podés dar fe de esto. Yo he trabajado mucho con Martín. Sí, me da pudor. No, pero de verdad, de verdad, sos muy talentoso. Me gusta, porque aparte has hecho ya de todo también, tus propios historias, tus propios proyectos, documentales, digo, tenés como una cosa muy... Y me divierte, ¿no? Y además esto que vos decías del público y de la crisis, y cómo la gente, más allá de todo, no quiere perder, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un compromiso del que hace en relación a entregar cosas interesantes y buenas, ¿no? Como, nada, le estás brindando algo a mucha gente. El alma, ¿no es cierto? El alma de la gente, porque no todo es comer y sobrevivir y ver cómo llegamos a mañana. No, hay que alimentar el alma también. Que el alma esté contenta, porque si no todo lo demás lo haces muy a pesar y muy triste. Es cierto. Y yo creo que la cultura, cualquier arte, bueno, se dice que es el aire de los pueblos, ¿no? Ahora, hoy por hoy viste que con las redes sociales y demás es común ver cuestiones, qué sé yo, videítos, cosas, momentos como curiosos, que decís, bueno, pero hoy se filma y es normal. Pero vos en su momento, fue como el pionero en esto, digo, tu viejo te filmó, filmó el momento de tu nacimiento, y eso te marcó para siempre, Martín. Qué barbaro, no sabés. Ah, bueno, porque... Y se está muy informada, se hace que se informa mucho. Y se está muy informada, se hace que se informa mucho. Y se hace que se hace dos horas de programa, pasan un montón de entrevistados. No, pero digo, hoy por hoy, digo, Vicky Zipolitakis el otro día hizo un video con el nacimiento. No, de verdad, eso, ¿eh? Y subió a Instagram el video del momento del nacimiento. Eran las filmadoras. No, pasa que me parece que yo también vengo de una generación en donde nuestros padres, muchos de ellos, no pudieron llegar a ser artistas. Se quedaron ahí en el medio, viste, aparecieron las profesiones más humanistas, etc. Pero algo del arte, ¿no? Muchos... Yo escucho mucho de mis amigos, etc. Mi viejo quería ser cantante, mi viejo quería ser cineasta a mí. Y había algo ahí fuerte del deseo que se me transmitió también a mí en relación al cine, a la música, todas esas cuestiones que quedaron ahí como en ese pulso de deseo. Y capaz que, bueno, fue eso. Ah, algo pasó, obvio. Y encarnar ese deseo. Ahora hay que ver, capaz que se me imagina siendo ingenieros. Todo puede ocurrir en esto. Todo puede ocurrir. Madre Coraje, ya saben, en el Teatro Regina, de miércoles a domingo hay función. No, no. Viernes, sábado y domingo, 20 horas. Viernes, sábado y domingo. El Regina Santa Fe, 1235. Todos los colectivos te dejan. Todos. Todos. Las entradas, dijimos, precio módico, 300 pesos. Y bueno, es un espectáculo hermoso que vale la pena que no se lo pierdan, realmente. Muy bien. Silvina Bosco, Martín Lipac, por supuesto, Claudia Lapacola, protagonista. Convaldo Santoro, Irine Mosquer, Héctor Díaz, Emilio Bardi, Moro Nelerin, Lipac, Esteban Pérez y la dirección maravillosa de José María Muscari. Del prolífico Muscari. Sí, señor, cómo lo queremos a José María Muscari. Y cuántas veces vino a Tarde Extra, miles ya, le mandamos un beso gigante. Hacemos un corte y ya volvemos para el cierre musical de Tarde Extra, no te muevas de ahí. Gracias, chicos, para ver las cerdas. Gracias a vos. Ya seguimos. Gracias.